Estamos ya en estudios con la doctora Glinda Escalaya Alpíncula, ella es dermatóloga del Hospital Regional de Ica. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida una vez más al programa Caracas. Bueno, gracias por la invitación a ustedes. Insistiendo siempre en protegerse del sol, ¿no? De los rayos ultravioleta. Bueno, y esto es muy importante teniendo en cuenta que en las últimas semanas estamos con un índice de radiación ultravioleta por encima de 9 en nuestra localidad. Y eso ya es peligroso. Es muy peligroso y sobre todo por el riesgo que tenemos los pobladores de adquirir cáncer de pie. La prevalencia está siendo muy alta últimamente, ¿no? Muchas personas cuando llegan al hospital de repente no saben qué es lo que está sucediendo con ellos y finalmente el diagnóstico existe. Exacto. Sobre todo tenemos muchas lesiones precancerígenas. Son lesiones que ya están evolucionando hacia estas lesiones malignas que puede ser no solamente melanoma que puede aparecer encima de un lunar, sino después de la aparición de muchas manchas que muchos consideran que son las manchas de la vejez. Por ejemplo, en la consulta lo que estamos teniendo mayormente ahora son pacientes que ingresan por la preocupación estética de que estas manchas no se ven bien en rostro. Hacemos la evaluación correspondiente. Tenemos la costumbre ahora también de decir al paciente que desnude aquellas áreas en donde muchas veces estamos muy expuestos a la radiación solar, por ejemplo la parte del dorso, la parte anterior del pecho y los brazos, y estamos encontrando lesiones precancerígenas. Y son lesiones que no se han formado de un momento a otro. Esto no es que yo haya tomado sol el día de ayer y se van a expresar el día de hoy. Son lesiones que han ido apareciendo en el transcurso de los años y por eso es el hincapié actualmente de utilizar protector solar desde tempranas épocas de la vida. Porque nos van a pasar las facturas, se van a expresar las lesiones después de 5, de 10 años. Muchos se preocupan siempre del rostro, ¿no? De cómo se encuentra. Si hay alguna mancha, de todo, que puedes buscar la forma de borrarla. Pero no te preocupas de las mismas partes del cuerpo. Exacto. Como usted está señalando, de que hay pacientes que han llegado también con algunas afecciones, ¿no? A la piel. Así es. Por ejemplo, te decía el caso de los pacientes que llegan, que dicen Mira, doctora, tengo esta manchita acá, tengo otra manchita acá. Entonces, ya uno, ya por la experiencia que uno adquiere a lo largo de las consultas cotidianas, entonces ya estamos frente a daño solar. Entonces, si tenemos daño solar en estas áreas, que nos cuidamos, porque la mayoría ya están utilizando protectores solares. Qué pena que no lo están utilizando de forma adecuada, pero al menos ya estamos dando un primer paso, ¿no? Y ya están empezando a utilizar, ya no es raro escuchar protector solar. Ya protector solar no es signo solamente de estética, sino ya es solo de cuidado. Entonces, la cara es un área en donde puede expresarse el daño solar en forma temprana, pero no hay que descuidar las otras áreas que en la época de la niñez y en la época de la juventud las hemos expuestas. Me refiero específicamente a la parte alta de la espalda y a la parte del pecho. Sí, muy bien, doctora. Ahora, usted justamente nos hablaba también de las afecciones que están padeciendo los pequeños, porque no tan solo hablamos de la gente adulta que tiene problemas a la piel, sino de los más pequeñitos y que lamentablemente los padres no son conscientes de la forma como los están exponiendo a los rayos ultravioletas, ¿no? Llevándolos a las playas, a las piscinas, sin ninguna protección. Así es. Y bueno, gracias por tocar este punto, porque sí quería hacer hincapié en que los niños tienen la piel no madura aún. O sea, el niño, por ejemplo, cuando recién nace, su piel es muy delgada. Y es una piel tan delgada que aún no ha aprendido a defenderse del medio. Y este proceso va a demorar muchos meses e incluso años. Entonces, a mí me parece, y yo creo que el término está bien señalado, es decir, es un crimen que llevemos a los niños, ¿no? En pañalitos los mantengamos desnudos expuestos a la radiación solar entre las horas más altas, que son entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y muy orgullosos todavía nos muestran a sus niñitos con su piel rosadita, delgadita. O sea, mire, mi hijito, ya lo he traído a la playa. Entonces, no es posible que expongamos a estos niños a la radiación que con el transcurso de los años nos podría desencadenar en un cáncer de piel. Y cuando ya lo hemos detectado muchas veces ya no tenemos mucho más que hacer. Ahora también. ¿Y cómo se presentan estas afecciones en los pequeños? ¿Es igual que en los adultos? No, definitivamente. En niños es muy raro que vamos a encontrar un cáncer de piel en relación a exposición a radiación ultravioleta. Es rarísimo, a no ser que haya predisposición genética. Hay algunas entidades que ya vienen con uno, que podrían predisponer al niño a tener cáncer de piel en etapas muy tempranas. Pero realmente lo primero que vamos a encontrar en los niños es la famosa quemadura o la ericipela, que le decimos muchas veces, que los niños se nos ponen con la piel roja, que posteriormente incluso pueden presentar pequeñas ampollas y posteriormente llevar a descamación en la piel. O los honguitos, ¿no? Porque muchos se rascan bastante la piel. Se pica, dicen. Y no le echen culpa a los hongos, que los hongos no son los únicos que pican, ¿no? La descamación en la piel, una piel que se inflama, es una piel que muchas veces se expresa como picor. Es una forma de la piel de expresar de que está inflamada. El picor o el escosor es un dolor modificado. O sea, es la piel que está reclamando de que hay un agente o que hay alguna noxa que los está haciendo daño. Lo más común para nosotros es relacionarlo con honguito, pero por ejemplo, el exceso de radiación solar puede ocasionar que se inflame la piel, que se traduzca en que esté roja y con el paso de los días esta piel va a tratar de desprenderse, ¿no? Y esto es la descamación. ¿Cómo proteína en el pequeño? Que se traduzca en el dolor. Bueno, lo más importante va a ser el evitar la sobreexposición en horas puntas. O sea, en horas en donde haya mucha radiación, el índice de radiación ultravioleta esté muy alto. Entre las 10 y las 4 de la tarde debemos evitar una exposición directa a radiación solar. Es como la hora punta. Exacto. Y otra forma de que tenemos de protegerlos es con prendas de vestir, o sea, cubrirlos. No tenemos por qué llevar a los niños desnudos a la calle, ¿no? A veces los tenemos solamente con chorcito y él está acumulando daño solar. La otra forma de protegerlos es el uso correcto de las cremas protectoras solares. Una crema protectora solar no debe aplicarse en los niños menores de 6 meses. La piel todavía no está madura. O sea, a partir de los 6 meses de edad ya debemos utilizar cremas protectoras solares, sobre todo en las áreas expuestas, las áreas que se están exponiendo a radiación o a la luz solar directa. ¿Para los niños qué tipo de protector? Porque es diferente, ¿no? Entre los niños y los adultos. Exacto. ¿Las pieles? Los preservantes y el porcentaje de los componentes que nos van a proteger son diferentes en niños que en adultos. Entonces, eso ya viene establecido y la industria farmacéutica tiene protectores solares para niños, que son protectores pediátricos y otros le colocan protectores solares kits, ¿no? Y hay protectores solares para pieles adultas. En el caso de los niños, también hay protectores solares que tienen mucha pantalla solar, ¿no? Y menos filtros tímicos y que son para pieles muy sensibles. Y estos son los ideales para aquellos niños lactantes, para los niños menores de un año. En el caso ya de los niñitos más grandes, a partir de los 12 o 13 años de edad, ya podríamos utilizar los protectores solares que utilizamos los adultos. Ahora, la forma correcta de utilizarlo es cada 4 horas. Debe utilizarse todos los días del año. Los 365 días del año deberíamos utilizar protectores solares. ¿Así no esté expuesto al calor? El problema es que nos estamos defendiendo no del calor. No nos estamos defendiendo de la luz intensa del sol. Nos estamos defendiendo del efecto de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es uno de los componentes del sol. Es solo uno de los componentes. Y es uno de los componentes que puede ocasionar quemaduras superficiales, ¿no? Y que puede ocasionar cambios en el ADN o en las células que se encuentran en nuestra piel y que pueden degenerar a la larga, pueden degenerar en enfermedades cutáneas. Y estas enfermedades cutáneas, algunas de ellas pueden desencadenar cáncer de piel. No en un primer momento, y repito, y estoy muy enfática en esto, de que el efecto no lo vamos a anotar el día de hoy o porque yo tomé sol la semana anterior. No. Ese efecto maligno de la radiación ultravioleta lo vamos a experimentar años después, sobre todo si hay una gran predisposición. Entonces, como padres, debemos tener mucho cuidado y proteger a nuestros niños. Usted habló acerca de la vestimenta. Así es. De que siempre tiene que usar ropita que te proteja todo el cuerpo, sobre todo para los pequeños. Claro. Que sea de preferencia de tela, ¿no? Porque hay muchas ropas sintéticas. Exacto. Que sea preferiblemente que tenga algodón, ya que el material sintético puede llegar a filtrar la radiación ultravioleta. Por otro lado, también es muy importante que la prenda sea de un material tupido, ¿no? Porque si es muy delgadita, entonces va a transparentar, va a, como una malla, va a dejar pasar la radiación ultravioleta. Esos detalles también que tomamos en cuenta. Es muy importante. Es más, en otros países, ¿no? Ya existen prendas, ya, tejidos, que tienen factor de protección solar. Sí, sí lo he escuchado. Pero aquí no tenemos todavía. Ahí no tenemos. Nuestra industria todavía no la está creando. Pero sí, ya hay algunas tiendas que están importando. Y bueno, lo que más tenemos son sombreros con factor de protección solar. Muy bien, doctora. Muy bien. ¿Algo más que desea añadir? ¿Una otra recomendación? Bueno, sí. Sobre todo también que en esta no es necesario arropar mucho a los niños. Lo que necesitamos en este momento es, uno, llevarlos por la sombra, dos, colocar las prendas de vestir delgadas, que sean a base de algodón. ¿Y de qué color? De los colores, entonces, preferimos que sean colores, evitar sobre todo el blanco o los colores que sean muy claritos pasteles. Porque ya está demostrado científicamente que los colores algo oscuros, por ejemplo, el color azul, el color morado, el color gris, protegen mucho más, reflejan mucho más la radiación ultravioleta que los colores blancos que sí dejan pasar. Muy bien. Gracias, doctora, entonces, por todas estas recomendaciones. Y ojalá el público televidente lo tome en cuenta, ¿no? Y que lo ponga en práctica, porque aquí no se trata solo de escuchar, ¿no? Y decir, ah, en verdad es peligroso. Y después en la práctica no haces nada para protegerte. Eso está mal. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, gracias. Gracias también a todos ustedes por sintonizar siempre este programa cara a cara. Nos despedimos. Hasta mañana.